No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad, y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las nueve de la mañana, en Frecuencia Memética. Somos Dbox Radio punto com. Bienvenidos de vuelta a Terremotos, Volcanes y otros monstruos. Seguimos con Sergio Ruiz, el director del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, con nosotros. Y bueno, sismólogo destacado a nivel mundial realmente. Así que, quedamos justamente de hablar un poco acerca de escenarios sobre megaterremotos, pero el punto de partida, antes de que alguien hable de cualquier modelo, de cualquier escenario, de cualquier cosa que significa entender el futuro, es entender lo que ha pasado. Entonces, mi pregunta aquí, Sergio, es, ¿qué nos puede decir acerca de características que de pronto pueden unir a los megaterremotos en Chile? Porque hemos visto que ocurren, obviamente, en distintas zonas, el del Maule toma una zona de ruptura bien particular, pero el Díapel toma otra, y el del 60 obviamente mucho más al sur. ¿Cómo se van comportando? ¿Qué es lo que los genera? ¿Por qué se dan tan grandes en primer lugar? Ah, bueno, ya es que ahí comenzamos a tratar de entender la física que hay detrás de los terremotos, porque que hay cosas que, bueno, sí, quizás hay algo que uno puede decir. Hay cosas en la naturaleza que 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 están y están presentes en todos lados y es un ordenamiento, la naturaleza tiende a ordenarse de alguna forma y uno tiene muchas cosas chicas y en por ejemplo en tamaño y muchas menos más grandes. Si uno va y por ejemplo rompe a, no sé, un vidrio y salen todos los trozos, van a haber muchos trozos chicos y pocos trozos más grandes. En los terremotos pasa lo mismo, no tenemos muchos chicos y como nosotros tenemos muchos chicos es que tenemos algunos terremotos grandes. Si no tuviéramos tantos terremotos chicos, no tendríamos tantos grandes o tan seguido y eso es lo que pasa al menos cuando uno mira todo Chile y hay zonas en las cuales uno dice, bueno, acá es más probable porque acá hay muchos más chicos que en otras zonas. Claro. Por ejemplo, si uno se va, no estoy a ver que me alargo, yo ese es muy problema, si uno se va muy al sur, eh, eh, tiembla menos, entonces menos probabilidad de que ocurra un terremoto y uno comienza a hablar. Ahora, ¿qué lo que lo hace muy característico a esto? Es que, bueno, cuando uno mira la 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 historia de Chile, la 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 ventana más hispánica donde hay texto texto donde hay escritura, porque lamentablemente lo de información de los pueblos originarios es más difícil de de recapitular y quizás no no se hizo en los momentos que correspondía el ejercicio de capturar su conocimiento. Entonces, si uno mira los últimos 500 años, eh, y relee la la historia basado en los daños y todo, observa que cada cierto tiempo en distintas zonas hay lo que nosotros llamamos megaterremotos, es decir, acá ya nos fuimos a terremotos que son con extensiones de más de 400 kilómetros, 500 kilómetros, y entre medio hay terremotos, hay terremotos que son más chicos de 100 o 200, más chiquititos. Lo 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 que lo que se ha observado ahora estudiando con datos de paleosimología es que en una misma zona estos muy grandes, como el de Valdivia que mencionaba Cristian, mil kilómetros de largo, los muy grandes en esa zona ocurren en promedio entre 300 o 500 kilómetros, 300 o 500 años, y entre medio hay terremotos más chicos. La esa es una buena noticia, que no ocurren tan frecuentemente los megaterremotos. La mala noticia es que están distribuidos a lo largo de de todo Chile, y en algunas zonas, los últimos grandes han ocurrido hace ya casi 300 años, como es el de 1730, que yo sé que es un megaterremoto que le gusta a Cristian, y también hay otras zonas, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos el norte chico, donde como es una zona desértica y hay pocas ciudades, cuando uno mira las crónicas no hay mucho, no quedó mucho escrito, y uno no tiene mucha información, y aún no hay muchos estudios de paleosimología, entonces ahí también uno se pierde en el pasado, y no sabe cuán cerca, cuán lejos estamos de estos terremotos gigantes, que son estos megaterremotos. Ahí siempre me llama la atención que hay zonas, siempre hay zonas donde tú ves con donde terminan las rupturas de un terremoto y empiezan las rupturas de los otros terremotos. Entonces, por ejemplo, uno dice, ya ocurren terremotos cada cierto tiempo, pero si tú te pones en Lebu, o a la persona que vive en Tirúa, esa persona ha sentido una cantidad de terremotos en su vida, porque le tocan la cola de los de la zona sur de las rupturas de todos los que van del Maule y Concepción, le tocan los que vienen de la parte más sureña, y más encima hay fallas dando vueltas, esa gente la pasa mal con los terremotos, o sea, les tocan siempre en la historia. Sí, pero en realidad a lo largo de todo Chile yo creo que lo pasamos mal, lo que lo que lo que pasarlo, pero hay que evitar pasarlo mal, y para eso hay que hacer inversión y hay que entender que el problema de la sismología es un problema de estado y tienen que haber políticas para evitar pasarlo mal, porque nosotros en todo esto además no 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 centramos en lo en estos mega terremotos, porque claro, tenemos muy vida la experiencia del 2010 con el tsunami que generó muertos, que hubo un problema político ahí grande. Después, al año siguiente, en Japón, que uno ahí hace, lo hace todo diferente a Chile, que en vez de tener cien instrumentos para medir estos terremotos, ellos tienen diez mil, que en vez de tener tres o cuatro universidades donde se estudia sismología, donde se estudian los terremotos, ellos tienen cuatrocientas, pero igual hubo un terremoto que también generó un tsunami, generó problemas, así que estos tipos de terremotos que ocurren en el contacto los tenemos muy presentes. Antes había ocurrido el de Sumatra, que también nos volcó la cabeza, todo esto, y nos recuerda a nosotros el terremoto del César. Claro. Muy fresco, pero, entonces esto es lo que está de esta vuelta, le quiero decir, porque se nos olvida el terremoto de Chillán. El terremoto de Chillán ocurre en el año 39 y el que más muertos ha causado, lamentablemente destruye casi Chillán, muere la mitad de las personas, y esos terremotos son de otra génesis, distintos, estos mega terremotos, y eso puede ocurrir uno debajo de Santiago, puede ocurrir uno debajo de alguna de las ciudades que están en el valle. Claro. Así que eso tampoco lo podemos olvidar, así que podríamos pasarlo muy mal, así que por eso necesitamos estudiar, es una necesidad estudiar y aprender de los terremotos. Claro, al final del día, como siempre se plantea, los desastres nunca van a ser naturales, van a surgir de una mala preparación. Hay muchas causas para una mala preparación, pero yo estoy de acuerdo en que aquí hay una política de Estado que tiene que estar presente, para estudiarlo bien, si no sabemos todo lo que, recordamos toda la historia del 2010, justamente. Hablando un poquito sobre, tomando un pase ahí que dejaste dando vuelta, 1730, ¿por qué es tan importante el terremoto de 1730 en la historia sísmica de todas las zonas centrales? Tomando una pregunta, o sea, un tema que dejaste ahí como un pase de alguna forma, la pregunta es, ¿por qué es tan importante el terremoto de 1730 en la historia sísmica de Chile central? Claro, porque 1730, si uno lo mira hace 20 años, era uno más de los terremotos que ocurrían en la zona central. La zona central había ocurrido, que se acuerda, en el año 85, un terremoto ahí frente a Valparaíso, después uno se iba un poco más atrás, y decía 1906, un terremoto que generó harto daño en Valparaíso, que dio inicio al centro sismológico, pero esa es otra historia. Después uno miraba más, 1822, después aparecía 1730, tranquilito, y 1647, y alguno al principio cuando estaban los españoles. Entonces, todo normal, parecía ser 1730, uno más de los que más o menos cada 80 años se había observado que habían ocurrido en la zona central, que causaban daño en Valparaíso, históricamente ha sido una ciudad importante ahí, y también en Santiago. Pero al releer las crónicas, que eso lo comenzaron a hacer distintos investigadores, las crónicas que, entre todo lo malo que hicieron los españoles, hicieron algo bueno en su época, que fue guardar todas las cartas que escribían la gente de la iglesia, que le mandaba al rey, y todo eso lo guardaron en el archivo de India, y todo eso hasta el día de hoy está. Es uno, bueno, los investigadores que estudiaron en el 1730 comenzaron a releer todo eso, y cuando comenzaron a releer la descripción que hacía la gente de la época, los españoles de la época de 1730, encontraron un terremoto que tenía una extensión enorme, que había tenido un tsunami muy grande, que no se le había tomado el real peso en su momento. Y ahora, entonces, cuando uno lo mira en el contexto actual, se da cuenta que 1730 es tan grande como el terremoto de Valdivia. Estamos hablando de un terremoto de magnitud cercana a Nueva. Eso es lo primero. Los otros ya sabemos que son más chicos, son más modernos, 1906, en 1985, mucho más grandes. Y lo otro, el otro avance es que cuando tú, con datos de paleosimología, buscas los rasgos del pasado de tsunami, que se puede hacer, que eso va a hacer los geólogos principalmente, se encuentra lo que yo mencioné anteriormente, que estos grandes terremotos en la zona central han generado tsunamis con una regularidad, se comilla, regularidad, más o menos de 300 a 500 años. Entonces, cada cierto tiempo, si uno se va al pasado, encuentra rasgos de tsunami. Y de 1730, ahora en la zona central, no ha habido un terremoto que haya generado un tsunami grande, un tsunami como el del 2010, como el del 60, en la zona central no está eso, y el último, en 1730, han pasado 300 años. Así que, bueno, puede ocurrir, pero aquí estamos en la simbología, puede ocurrir ahora, o en 100 años más, o 100 años más, pero es una cosa preocupante, como le gusta a Cristian, es un monstruo, este sí que es un monstruo, y un monstruo del cual debemos preocuparnos, y debemos estar preparados, por si se le ocurre, colocarse otra capa de monstruo, y volver a aparecer en las costas de Chile central. Claro. Sí, totalmente. Ahora, una pregunta que queda, y que te la quiero hacer en el último bloque del programa, es, ¿cómo vamos detectando cuáles son las zonas que están más bloqueadas? Porque obviamente aquí hay un juego súper interesante, donde si tienes un bloqueo de una zona, de un contacto de placa bastante grande, después de un megaterremoto como el de 1730, obviamente cada vez que generas un terremoto más chico, bueno, chico, comillas, un terremoto más de 8.2, chico, tú tienes, terminas teniendo un pequeño desbloqueo de una parte muy pequeña, de una parte, comillas, pequeña, de todas las zonas que se desbloquean. Entonces, lo que quiero que trabajemos en el último bloque, tiene que ver con cómo al día de hoy ustedes, los que están trabajando más en esto a tope, se van dando cuenta cuáles son las zonas que están más complicadas. Así que lo dejamos para el siguiente bloque, ahí nos vamos a todo. ¡Gracias!